Hola amigos Hola amigos Hola amigos Hola amigos Ay 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 Arriba el merenguero El ritmo forestiero Que prende al corazón Ay 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 Camina como un treno Que bomba el merenguero Ay ay que pasión Hola amigos Yo estoy bien Arriba el merenguero El ritmo forestiero Que prende al corazón Ay 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 Camina como un treno Que bomba el merenguero Ay ay que pasión Ay 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 Arriba el merenguero El ritmo forestiero Que prende al corazón Ay 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 Camina como un treno Que bomba el merenguero Ay 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 Bala que tu mala que te gusta merenguero ¡Gracias! ¡Gracias!